Bueno, bueno, y si aquí por aquí su amigo Guayabin invitándole, recordándole, este próximo viernes no se la pierdan, porque seguimos celebrando, vamos a estar celebrando a todos los niños y niñas, sueños y fantasías aquí con el buen amigo Farid y muchos, muchos más amigos, amigas que vienen a celebrar a todos los niños, aquí su amigo Guayabin desde San Miguel de Allende, Guanajuato, cuna de la independencia nacional, aquí lo esperamos próximo viernes, hoy día del niño. Gracias.